No tiene la capacidad, no tiene la capacidad, no tiene la capacidad, tiene tiempo que la gente está peleando y no la resuelve, tiene tiempo que no la resuelve, no tiene la capacidad hermanos, no la tienes, juegas con la gente, juegas con la gente. Nosotros hicimos oficios, nosotros hicimos oficios, nosotros hicimos oficios. A los ojos de ustedes. ¿Ustedes se van a presentar con mi comité? ¿También? ¡También! ¡Pues la gente! Ustedes, el pueblo, el pueblo, entonces, si no le pusieron al Estado, no les hago la administración. ¿Quién puso a este comité? ¡El pueblo, el pueblo! ¿Quién representa a su pueblo? Yo no pongo la ley. Tú no tienes la capacidad junto a Japán. Yo trabajo más por la gente y hago labor y apoyo. De tú, tú, tú lo quieras. ¿Sabes qué? Soy autónomo, cabrón, y te lo pruebo. Tengo pruebas, soy autónomo. No soy militante de los pacientes, no soy un partido. Tengo pruebas, como sea, pero cuando... ¡Claro! 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 Ahí están de acuerdo. Ahí están de acuerdo. Ahora, mija, ahora para ti. Ahí están. Gracias, señor. Gracias. Porque ese es el pueblo. Ahí están. ¿Qué más quieres? Otra vez, otra vez, tres. ¿Qué quieres más? Otra vez. ¿Dónde está la gente municipal? ¿Quiere que se haga un documento usted como agente municipal de primera autoridad? Yo no tengo nada contra el comité. Adelante, trabaje en esta viaje. ¿Por qué no le apoyan con el papelito? ¡A ver, que salga aquí el oficio! ¡A ver, que salga aquí el oficio! Y que me tomen los ritmos cúbicos, que hay en San Diego, que se la van a trabajar mejor. ¿Cuántos son ritmos cúbicos? ¡Son ritmos por segundo! ¡Tómonos en migo! ¡Ya oye, que tiene que ser el arquitecto! ¡Sí! ¡Y tienen 4 litros por segundo, le informo! ¡Ahora! ¡Es el comité! ¡Son 8 litros! ¡A ver! ¡Ya que salga! ¡Son 8 litros! ¡Está grabado 8! ¡Ya está grabado! ¡8! ¡8! ¿Dónde? ¿Dónde son 8 litros? ¡Tú quieres 8 litros! ¡¿Dónde los están認識? ¡Pentra! ¡No se han abierto! ¡Ya están bien! ¡Eos han estado desde el principio! ¿Dónde están los 10 litros? ¡Adenas nos van a capacitar! ¡Por eso estamos aceptando el abono! ¡Aver! ¡Ya no se canse! Aquí está el comité. Escucha, escucha, escucha. ¡Sí! ¡Iто no me contradice! ¡Ya están grabando! ¡Ya! but las callillas sonó el conflicto! ¡Sスト Même mi키s! ¡Ya, ya! Ya no contesto, ya no contesto, ya no contesto ya lo contesté ya lo voy a contestar la gente principal está aquí para que se haga el oficio bueno, la gente hagan el oficio, que lo firmen para que no digan 5 contiros ya ven los hijos hasta que vayamos aquí al ciber ahí lo hacemos firmen el permiso para que pueda pasar la gente por favor ¿tienen la copia? ¿tienen la copia del otro famoso? ¿tienen la copia del otro famoso? a ver ya no escuchen ya, ya me da permiso para que pueda pasar gracias si se los atiende a la gente para que no te pones por eso atiende a la gente para que no te pones bueno, nada más dame permiso por favor ¡Ey! 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 ¡Ey, amigo! Habría que negociar qué podemos hacer de descuento y qué posibilidades de este plazo de este plazo. Ella tiene uno, pero voy a hacer el oficio ahorita para los comités. Sí, adelante. Porque lo hago es que no le gusta. Tú tienes una copia. ¿Quién es Ernesto Hernández Ramírez? Ese ya no cuenta. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué lo vas a romper? No, no lo vas a romper. ¿No quieres que te toquete? Yo también. ¡Órale! ¡No te metas con nosotros! ¡No te metas! ¡Eres mañoso! ¡Te va a cambiar de nuevo! Ya quedamos. ¿Otra vez te retractas? ¡Esta vez! ¡No están diciendo que querías otro comité! ¡Oye! ¿Qué estás diciendo que querías otro comité? ¿Cómo ver? ¿Cómo vamos a poner a carnal? Yo trabajo, carnal. Yo trabajo. Hay que hacer que te vayas a pasar el studio. ¿A eso te rentas? ¡A buscar problema! ¿A eso te rentas? ¿Por qué te vamos a volcar? Yo soy con el estético. ¡No, amigo! ¡Eres la peor basura que el que se fue! ¡Fuera de perote! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de perote! ¡Grabes! Porque quiero que les lleguen los diputados. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de perote! ¡Adelante, amigo! ¡No, no me interesa! ¡Somos escuchadores! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos de sustrato! ¡Venga haciéndole gente! ¡Ay, ya está bien! ¡Cuando quieran! ¡Ya está! ¡En ningún momento nos dan respeto! ¡Tenemos la educación y llegamos a una gente cordialmente! ¡Entonces ya se ponen a la muerta! ¡No, no! ¡No se presta! ¡No se presta, señor! ¡No se presta! ¡No se presta! ¡No se presta! ¡No se presta! ¡Mire, primero que el otro comité! ¡Dice que aquí el de perote! ¡Ahí está! ¡Lo podemos bajar! se muere el agua, ¿no? ¿Para dónde estamos? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, mire, todos estamos en agua, pero es un polígrafo, pero es un precioso que el dama. Y el dama tiene que ver que se tratan de hoy. No pelotes, es un disquera de agua. ¿Vos nos queremos descargar agua? Sí, 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 pero... ¿Por qué están ganando agua? ¿Qué dice? Es un disquera de agua. Oye, mire, los pasos de la residuos del agua, y si no pagamos, nos coger este punto. Mire, mire, vengan si los recibos. ¡Vengan al apuñe! Ópe, vengan al apuñe, ¡Vengan al apuñe! ¡Hola amigos, los pasos de la semana, con la gente, con un pacto! ¡Viva la próxima semana! ¡Vengan al apuñe! ¡Vengan al apuñe con la gente! Hola amigos, muy buenos días, les salve a su amigo Pastraco de Perotena Noticia. Pues bueno, estábamos viendo reclamos por vecinos de lo que es la colonia de Sierra de Agua, quienes están aquí en las oficinas de CAEP haciendo un reclamo por la falta de lo que es el vital líquido, lo que es el agua potable. Ya escuchamos alguna parte de los reclamos, ya escuchamos al licenciado Arael, que también está aquí como jefe operativo de la oficina CAEP, Perote. Y bueno, estamos esperando a que lleguen a un acuerdo, el cual pues están reclamando los vecinos por falta de compromisos, dicen ellos, ante esos oficios. No, 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 no. Llámate a la noticia de su familia, no tiene su familia, no tiene su familia, no tiene su familia. ¿Qué es lo que estamos pagando? Y luego te traemos nuestra gente de Perote para que no desvases. Nosotros sí somos luchadores iniciales y te vamos a estar aquí y cuando tú nos hiciste a su lado, cuando quieras hablar de política nos sentamos y te demuestro que soy luchador, entonces no te metas. Yo lucho por la gente, cabrón, yo si me lo escucho a los zapatos. Aquí tenso el trabajo técnico, de tu pinche teoría. Así como todo el día, todo el día, todo el día. No, hombre, todo lo que tenemos trabajado, todo lo que tenemos trabajado, tú no has hecho un corporativo. ¿Sabes que lo he hecho? No, 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 no. Sí, cuál que sea. Ahí lo vemos cuando ya llegue. A ver si siento todo, porque voy a llegar. Ahora de ambos, de ahí una conciera que no sabemos. Así como yo, también da lástima al intercuerdo. Ahí se ve tu capacidad que tienes. Ahí se ve, mira, aquí está la capacidad que tú tienes. Y cada rato te sentamos por un grupo. Cada rato. Por favor. Dividido, dividido estarías tú aquí. Ya se firmó, ya se le mandó. La neta. ¿Sabes qué lo hago? Ya lo hago. Ya lo mantiene. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Por qué no lo haces? Ya, ya, ya. ¿Y el de la riva de Dios? Ahí está. Ya se va a demandar. Sí, sí, sí. Luego dice que no. Luego dice que no. No, no, no. Es que él debe de dar eso. No tiene nada bien. No tiene nada bien. No tiene nada. Para él, nos pasamos para acá. Si nos acercamos a la riva. Y él nos explicó. Y él nos apoyó en todo. Y él se dio un doctor. Pero de la riva no hay poder. Es cuando no hay poder. ¿Y ese para qué, gente? Porque ya está allá. Bueno, ya la riva de Dios. Sin agua. Nada de agua. Ya vamos a hacerse de acuerdo para que vean cómo se ha hecho la boda. La habla, la habla. Compañeros, ¿saben qué solución hay? Se va a hacer el oficio. Sí. Tranquilamente. Ya no vamos a discutir. ¿Me parece bien? Ya estamos haciendo el oficio. ¿Sí? Ya está. Y también el evento municipal. Quedé de exenso. Quedé de lo que se va a hacer. Quedé de lo que se va a hacer. Ahora, no nos metemos problemas. Adelante. No te vienen los fichas. Este tecilando. Y cada quien tiene que dar su reporte. ¿Qué está pasando el teléfono de la piscina? Tenía infinidad de mensajes. Y lo tiene que subir al teléfono. Todos tienen que dar su queja desde ahora. Porque a veces le dan 10 horas o 16 horas. Si antes estaba dos días esperas. Y cuatro después. Así es. Un día y un día. Y ahora no. Un día sí. Ahora ni un día sí. Ahora no. No hay nada. No hay nada. Lo que está pasando es que no hay un lugar o de dos. Entonces está en la piscina. Exactamente. Pero de bueno que hay que hacer ninguna. Y para que digan que está en la piscina porque no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Pueden explicar cuál es la problemática ante esta manifestación? Somos de Perote en la noticia. Estamos transmitiendo en vivo. Son vecinos de la colonia de Sierra de Agua. ¿Cuánto tiempo es el ya estimado que tienen sin agua? ¿Cuánto tiempo tienen ya sin agua? Ahorita la problema. ¿Hicieron? ¿El parque? Más de un mes. Más de un mes. Tenemos más de un mes sin gota de agua. ¿Y cuál siempre ha sido su...? ¿Cuál es su reclamo ahorita en este momento? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cuál es la solución? Nos ven el agua. Nos ven el agua porque nosotros... Nos hace falta que nos vamos de casa. Nos vamos de casa. Nos hace falta el agua. Porque la verdad aquí... Porque el agua sí hay. El agua hay. Lo que no son los candeos como los están haciendo. Ah, ¿usted está detrás de la organización de conformes se ha estado distribuyendo? Ok. Ahora estamos inconformes en que... Nos está abandonando más o menos un día sí, un día no. Ahora no tenemos nada. Ok. ¿A dónde se está yendo esa agua? Nos habían dejado cuántas horas más o menos nos habían dejado al día. Un día por semana, me parece. ¿Y cuántas horas? Cuatro o ocho. Ocho horas. ¿No cae ninguna hora? Ni en toda la semana, ni las ocho horas nada de agua. La inconformidad es donde se está yendo esa agua. Claro. ¿Qué están haciendo ellos con el agua que nos donta a nosotros? ¿Y están de acuerdo? Lo que queremos saber es cosas que se está haciendo con el agua. Que nosotros sufrimos mucho de agua. Bueno, pues ahí está la inconformidad de los vecinos de la colonia Sierra de Agua, que están aquí reunidos desde temprana hora, supongo desde las ocho de la mañana. De las ocho. Están aquí, pues, esperando respuestas. Ya salió el licenciado Arael a hablar con ellos. Vean acompañados de lo que es un movimiento de luchadores civiles. Bueno, Ramón Barradas y todos los demás. El agente municipal me parece que también estaba, ¿verdad? El agente municipal también comisariado. También aquí están. Vienen las autoridades correspondientes de Sierra de Agua. ¿No se están poniendo las autoridades correspondientes? Así es. Bueno, y esperemos que haya pronta respuesta. ¿Va a haber un acuerdo ya? Me parece que lo están elaborando. Sí, ahorita está elaborando el acuerdo. El acuerdo va a ser de que tiene que distribuir el agua ya a partir de, pues, hoy. ¿Y desde hoy? Pues, sí, tanto tiempo ya sin agua y que todavía sigamos igual, pues, ya no es justo. Perfecto. Bueno, pues, ahí estamos. Vamos a esperar un ratito más. A esperar solución por parte de CAE Perote y con los vecinos de la colonia de Sierra de Agua. En un momento más regresamos.